Una cosa que me parece importante porque usted la pone sobre la mesa es el tema del golpe blando. El presidente y su gobierno han considerado que esta estrategia de la marcha de la mayoría, de convocar a la calle a los inconformes y demás, es eso. Es participar de un golpe blando para afectarlo, quitarle gobernabilidad y hasta sacarlo del poder. Eso es así, contesten por favor los tres que me parece clave. Voy con Miguel y doy la vuelta hasta donde está Diego. Miguel. No, no, ni mucho menos. A ver, nosotros tenemos una premisa y es defender la democracia colombiana. Nunca acudiríamos a una vía de hecho, es decir, a violar la democracia, la constitución, para conseguir el propósito que tenemos. Es decir, para nosotros el fin no justifica los medios. Así que no, no se trata de ningún golpe de Estado. Ahora, si así fuera, me pregunto yo, Gustavo Petro no solamente hizo miles, o cientos o decenas de movilizaciones en el pasado, especialmente a Duque, sino que además ellos sí que promovieron una estrategia de desestabilización del gobierno y yo no sé si golpe de Estado blando, duro, fuerte, pero sí desestabilización que fueron los bloqueos violentos del 2021. Pero independientemente de eso, miren, nuestra propuesta es defender la democracia y en el marco de la democracia que actúen las instituciones. No en vano tenemos una propuesta y es visibilizar la comisión de acusaciones que ahora me gustaría hablar de ese tema. Jaime. Mira, ahí se ve, Vicky, que el señor es de esa escuela de Chávez, es de esa escuela de los dictadores de América Latina, porque salir a la calle de manera pacífica es lo más normal del mundo y eso no es y no significa ningún golpe blando. Yo soy de Cali, golpe blando el que nos hizo él a nosotros y más que todo en mi ciudad. Ojalá, ustedes recuerden, ojalá, los televidentes se pongan a buscar el trino de Petro cuando dice Petro, no, mañana no hagan transacciones bancarias, no utilice el transporte público, no abra los centros comerciales. Pues pucha, eso sí que es, ni siquiera eso es un golpe blando, eso es un golpe durísimo. La intención de Petro en el paro nacional era tumbar a Duque, esa era la intención de él. Entonces, aquí no venga él con esos temas de victimización. Golpe blando el que le hizo él a Colombia en innumerables ocasiones, como dice Miguel. Diego, el único que está liderando el golpe blando en este país es Gustavo Petro, con su incompetencia, con su forma poco inteligente de gobernar, con su polarización, su hijo, su familia, sus ministros, ellos son los líderes del golpe blando. No creo que haya que ahondar más allá de eso. Ahí están los creadores del golpe blando. Miguel, cuando... Vicky, no te puedes imaginar nuestras marchas, la gente aplaude al ESMAD, la gente le lleva comida, le lleva bebidas a la fuerza pública, a la policía, los aplaude, nos tratan con cariño. ¿Qué tal lo que hicieron ellos? Eso sí que era no un golpe blando, sino un golpe durísimo. El que nos vieron. Y más en mi ciudad, Cali.